Saludos amigos, mucha atención con el equipo de los Venados de Mazatlán. Hemos estado en la inauguración del equipo en el paradisíaco puerto en un fantástico evento. Y me llamó mucho la atención el roster que ha conjuntado la escuadra que erige Joe Álvarez. Un tipo que sabe manejar perfectamente jóvenes, veteranos y líderes. Como lo es Sebastián Valle, la gran contratación en este equipo. En un cambio un tanto polémico porque se fue el Pony Quiroza a Cañeros. Pero aún no se sabe siquiera si el Pony va a reportar ahí. Y Valle ya es quien encabeza la receptoría del equipo porteño. Además la contratación de extranjeros como los italianos Gian Santi, Alex Lidi. Son cañoneros que le inyectan dinamita al equipo de los Venados. Por si fuera poco, Sherman Johnson, quien jugó este año en Ligas Mayores con los Angels. Dará mucho de qué hablar. Y atención, jóvenes, prospectos. José Luis Hernández Urquidi, prospecto de los Astros. Eduardo Vera, prospecto de los Piratas de Pittsburgh. Son dos jóvenes joyas que tienen proyección a las grandes ligas. Entonces, mucho cuidado con los Venados.